Reggie es un perro tan optimista e inocente que cuando Doug, su dueño, lo insultaba, éste pensaba que ese era su nombre. Esto es Hijos de Perra. Reggie fue adoptado por Doug y su novia cuando él solamente era un cachorro, pero desde entonces a Doug no se le ve muy interesado en tener un perro. Un día, Reggie saca una panty del cuarto de su dueño, la cual la novia de Doug ve, y ésta se enoja, ocasionando que éstos terminen, dejando a Doug solo con el perro. Pasan los días y Doug cada vez soporta menos a Reggie, a lo que inventa un juego donde éste maneja lejos de casa y le lanza una pelota. Para cuando el perro regresa, Doug se habrá ido. Cada vez que juegan, Reggie siempre huele a casa y Doug siempre dice, ¡Mierda! Y Reggie piensa que así se llama el juego y cada vez que Doug dice, ¡Mierda! Reggie siente que ganó el juego. Después de muchos intentos fallidos, Doug maneja tres horas lejos de casa y lanza una pelota a un callejón baldío, dejando a Reggie solo. Reggie se queda solo y con miedo porque dos perros enormes lo acorralan. En eso llega Bogue, un perro muy loco que empieza a decir muchas cosas para ahuyentar a los perrotes, y éste lo logra. Bogue se presenta con Reggie y le pregunta qué hace ahí a lo que Reggie le cuenta que está jugando con su dueño. Bogue entiende que ese no es un juego y que su dueño lo abandonó, y éste decide mostrarle el mundo de un perro callejero. Bogue le explica cómo se puede coger todo lo que quiera y orinar todo lo que quiera, y esas cosas que orine serán de su propiedad. Bogue le muestra a Reggie cómo los humanos solo usan a los perros para su beneficio, y lo lleva a un parque que es solo para perros donde conocemos a Hunter y Maggie. Hunter era un perro policía, pero por alguna razón terminó siendo un perro de asistencia en un asilo de ancianos. Por otro lado, Maggie era la favorita de su dueña, pero ésta consiguió otro perrito, así que ya no le hace mucho caso a Maggie. Reggie juntos deciden divertirse como perros callejeros y llevan a Reggie a un restaurante bar, donde comen todo lo que se les cae a las personas y toman cerveza de la basura. Ya alcoholizados, Reggie le dice a sus amigos que quiere venganza, y que quiere volver con su dueño para arrancarle la salchicha a lo que sus amigos lo apoyan, y lo siguen partiendo aquí su camino a base de referencias que en el camino Reggie se aprendió cuando Doug lo abandonó. En el camino les empieza a dar mucha hambre y encuentran unos hongos que todos comienzan a comer. Sin saber, los cuatro amigos comienzan a alucinar y según ellos encuentran un montón de peluches en el bosque con los cuales se empiezan a jugar. Después de su viaje, todos despiertan y encuentran un montón de conejitos muertos a su alrededor. Paniqueados y con miedo, comienzan a enterrar los cuerpos. En eso, llega un perro policía que les pregunta si han visto a una niña exploradora perdida, porque ésta no está en el campamento. Y los chicos niegan haberla visto. La encargada del perro policía encuentra a los perros callejeros, manda llamar a control animal para que los lleven a un refugio, a lo que todos son enjaulados en este lugar. Los cuatro amigos buscan salir para continuar con la aventura. Después de pensar y pensar, concluyen que para que les abra la reja, todos tienen que hacer popó para que escapen mientras el encargado limpia. Después de discursos motivacionales, logran el objetivo y escapan. Nuevamente camino a casa de Doug, Vogue pregunta a Reggie que de dónde y por qué lleva esa pelota, a lo que Reggie les confiesa que la verdad extraña a su dueño y quiere volver con él. Todos molestos le dicen que su dueño solo lo maltrataba y que era mejor no ir allá. Vogue entra en un momento de confesión y nos cuenta cómo terminó en las calles. Todo comenzó cuando Vogue era solo un cachorro y estaba en adopción, al igual que Reggie. Un día una niña lo eligió y él era muy feliz con ella. Un día la niña por accidente lo pisó y éste por instinto la mordió. Los papás de la niña se llevaron a Vogue a lo que parecía un lugar para dormirlo para siempre. Vogue al ver esto huye y comienza su vida como un callejero. Reggie escucha la historia pero hace caso omiso y decide irse molesto porque sus amigos lo juzgaron. Y los demás perros se dan la vuelta y regresan a la ciudad. Al pasar por el bosque, Vogue se topa con una niña, la cual resulta ser la niña exploradora perdida. Los tres perros piden ayuda porque encontraron a la niña, a lo que la policía la recoge y agradecen a estos tres. Los tres meditan las cosas y quieren volver con su amigo Reggie a acompañarlo a casa y para encontrarlo, Maggie olfatea el pañuelo de Reggie que quedó tirado. Reggie llega a casa de Doug y éste piensa que Doug ya se mudó, pero cuando creyó que ya no volvería a ver a su dueño, éste entra y ve a Reggie ahí en casa. Doug molesto dice que ya no sabe qué hacer con ese perro. Éste toma un bate con la intención de ya no volver a cargar con Reggie. En eso entran los tres perros a rescatarlo. Vogue, Maggie y Hunter someten a Doug dejando expuestos sus genitales para que Reggie le arranque la salchicha. Reggie comienza a morder su salchicha y Hunter defeca en la cara de Doug. Y como si fuera poco, éstos salen como ganadores después de su venganza y vuelven a la ciudad. Los cuatro están en el parque para perros donde vemos a Maggie siendo uniformada para formar parte de la policía ya que tenía una habilidad olfativa. Hunter logra tener algo con Maggie y Vogue es adoptado por la niña exploradora. Al final vemos que Reggie acepta ser un callejero y ayuda a los demás perros que llegan a las calles, enseñándoles todo lo que él sabe para ser un callejero. Si este video te gustó, dale like y suscríbete y te dejo todas mis redes sociales para que me vayas a seguir y te des cuenta cuando subamos videíto. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Chao.